Álvaro, excelente comienzo en la N4, aunque un tanto accidentado. Contanos qué fue lo que pasó y cómo anduviste y cómo te saliste arriba del auto. Bien, me sentí muy cómodo en el primer rubro que hicimos. Pensé que el tiempo no iba a ser bueno y bueno, estuvimos todos ahí, cariando en el segundo. Rástima que en la segunda pasada me paré el culón ahí y se salió. Y bueno, tuvimos que darle un prime así, con la rueda medio floja. Así que pagaremos bastante tiempo, como 5 minutos. Así que bueno, ahí lo podemos arreglar y hicimos otro prime y ahora nos queda mañana. Si tenemos que rescatar lo bueno, serían los dos primeros prime que hiciste. En cuáles ganías tercero. Primero, el tercer puesto, la habías ganado Juan a tu hermano por 4 décimas. Y después en el otro prime se vengo un poco y ya te sacó 6 décimas más. Pero la verdad que unos tiempos espectaculares de ganarse todos los Maxi Rally. Comentanos qué se sintió cuando viste los tiempos y que estabas ahí. No, se sentí muy contento. La primera vez que subí el auto y estar ahí peleando creo que nos ayudó mucho. Pero bueno, jugaron muy poco. Vamos a tratar de que sigamos a 100% garra. Seguramente, Álvaro, bueno, queda ver mañana, a ver cómo siguen. Más allá del tiempo, aún eso conviene mirar ahora los parciales y a ver cómo seguís conductivamente. Sí, así es, vamos mañana a salir al mismo ritmo, a ver qué pasa y bueno, esperamos mañana. Dale, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y a todo el equipo y a la familia. Gracias.